Música 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 Y le he visto en un sorriso, mi amor, ¿se quemó la silla? Domitira, Domitira, tú no sabes del todo Domitira, Domitira, se quemó tu corazón Domitira, Domitira, tú no sabes del todo Domitira, Domitira, se quemó tu corazón Domitira, la mujer de la tierra con buena trabajadora Resulta la Domitira, guaname y me filora La enoja de maíz de la violeta, como bajo el mundo Recogiendo mi espalda, que tenga en el cómico Domitira, Domitira, tú no sabes del todo Domitira, Domitira, se quemó tu corazón Domitira, Domitira, tú no sabes del todo Domitira, Domitira, se quemó tu corazón